No puedo negar que todo el tiempo que estuve lejos Te eché de menos Que me supo amargo tu silencio Y que el invierno apague el fuego Vengo para hablarte nosotros Te pido, padre, inclina tu oído No pierdas la fe en este hijo Que aunque se ha ido Por fin ha vuelto Y que te quiere enamorar Es que te quiero hoy hablar Y que me puedas escuchar Que puedo yo darte si no es mi amar Que pides tú si no va a ser tu voluntad ¿Cuánto me has amado, padre mío? Y como calla tu amor bendito Lloro sin saber y como un niño Te abrazo fuerte Tú eres mi abrigo Busco la verdad y la salida es tu vida Vengo a tu regazo y en tu brazo A yo descanso ¿Cómo puedo yo vivir y ir cambiando el paso? Si ese propósito divino es mucho más alto Es que te quiero hoy hablar Que me puedas escuchar Que me puedas escuchar Que puedo yo darte si no es mi amar Que pides tú si no va a ser tu voluntad Que en tus brazos vuelvo a encontrar Tesoros y la libertad Si no es contigo para qué soñar Sin ti el desierto no podré usarte Es que te quiero hoy hablar Y que me puedas escuchar Que puedo yo darte si no es mi alma Que pides tú si no haces tu voluntad Que pides tú si no es mi alma ¡Gracias!